...que se le ha dado a los trabajadores por cuenta propia en materia tributaria, cómo el presupuesto está respaldando todo este despliegue que el país ha tenido que hacer para enfrentar una pandemia como esta. Sí, buenas noches Randy, saludos a ti y a todos los que nos acompañan en este espacio de la Mesa Redonda. Como ya se ha explicado en otros momentos, precisamente por nuestra ministra, la compañera Macy Golaño-Way, el plan de medidas nacional para enfrentar todo el tema de la COVID-19 contempla un paquete de medidas financieras que impactan en el presupuesto, en el tema de crédito y en las propias relaciones financieras de las empresas con el presupuesto del Estado. Nosotros queremos reconocer que el presupuesto es una garantía para poder implementar todas estas medidas y que incluso en las condiciones de tensiones financieras en que fue aprobado, donde está impactando el propio bloqueo, las afectaciones en el acceso a los créditos, que limita la generación de riqueza que deben aportar por medio de los tributos de las empresas, este presupuesto del año 2020 consideró un 28% de los recursos presupuestarios al sector de la salud y la asistencia social. Eso ya de por sí es una definición, es una prioridad que se está dando dentro de nuestro proyecto social a todo este de atención médica, el desarrollo científico de la salud y nos pone mejores condiciones para enfrentar toda esta pandemia. Ahora, estos recursos son insuficientes para todas las medidas que hay que implementar. Estamos hablando de la habilitación, de la creación de nuevos centros de aislamiento, los tratamientos costosos que llevan los pacientes que ya están confirmados con la enfermedad y otro grupo de movilizaciones, de acciones de logística para respaldar desde otros sectores también este programa de medidas. Todo esto tiene un impacto en el presupuesto. Por eso, ante todo, nosotros queremos hacer un llamado a la responsabilidad compartida que tenemos que tener de los distintos trabajadores por cuenta propia, empresas, cooperativas, las propias unidades presupuestadas, en tener una mejor administración de los recursos que se les sitúan para desarrollar su actividad. El presupuesto en estos momentos está viviendo un redimensionamiento de sus prioridades, que está orientado en primer lugar a respaldar estos gastos extraordinarios en el sector de la salud, en cualquier nivel, en los niveles primarios, secundarios, de la atención de la salud, y precisamente en estos centros de la atención de la COVID. Eso tenemos que hacerlo, es nuestra prioridad. Y de otra parte, tenemos que respaldar, ser garantes de todas las medidas de protección al empleo, la seguridad social y la asistencia social, que muy bien ha explicado la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Precisamente son las empresas las que tienen la responsabilidad de garantizar, desde el punto de vista administrativo, las garantías, es decir, el control administrativo de esas garantías a sus trabajadores. Y con sus recursos, sus propios recursos, tienen que garantizar también los financiamientos, es decir, los pagos de esos trabajadores que estén en algún estado de interrupción u otros casos que tienen estas protecciones, los que son vulnerables por la edad o por padecer de alguna enfermedad. Incluso las madres, los hijos, han sido suspendidos los estudios en los centros escolares, incluso en el círculo infantil. Todos esos casos, en primera instancia, deben asumirse el financiamiento de esas prestaciones por los recursos que tienen las entidades, y sean empresas o las propias unidades presupuestadas con el que ya les fue aprobado. Y en los casos donde no resulte suficiente esos recursos, entonces interviene el presupuesto del Estado para hacerle las transferencias que se requieren y así garantizar la protección a ese trabajador. Por eso es importante tener bien delimitados cuáles son los trabajadores en cada caso y acudir y priorizar también todas las alternativas de la reubicación en otros empleos, el teletrabajo, el trabajo a distancia, en el sentido general. Pero ahí hay una protección desde el presupuesto del Estado, que ya con la cifra de cientos de miles de trabajadores que están en esta situación, es un reto que tiene el presupuesto en redistribuir sus recursos en este sentido. Todo esto está ordenado a partir de las transferencias que el presupuesto tendrá que dar al sector presupuestado, a solicitudes de los órdenes, los organismos, según vayan siendo impactados por esta medida. Un primer paquete de medidas que queremos puntualizar y ya ir evaluando, documentar cómo se ha venido implementado, qué impactos tiene, está relacionado precisamente con las empresas. Las empresas, nuestro sector empresarial que garantiza el 85% de los recursos del presupuesto. Y ahora mismo están impactados en su generación por contradicciones en niveles de actividad, por limitaciones en los insumos, en el desarrollo de esas actividades. Lo primero fue considerar una disminución del tipo impositivo de los pagos a cuenta que es del impuesto sobre las utilidades tienen que realizar. Aquellas entidades que se vean afectadas por todas estas medidas, por la propia COVID-19. Esto se acerca a las entidades, a la oficina de administración tributaria, sin trámites, en las formalidades que normalmente están establecidas y solicitan la adecuación del tipo impositivo para realizar el pago. Y también tienen la posibilidad de aplazar el pago. Las fechas que están establecidas se les pueden extender en un contacto que realicen con la oficina de administración tributaria para evaluar rápidamente esta situación. En estos momentos, las personas jurídicas, es decir, las entidades, se han acercado con solicitudes de 80 trámites. O sea, todavía no se ha acudido de forma masiva. Eso nos da la idea también de la responsabilidad que tienen ante el cumplimiento de los compromisos. No se ha hecho afortunadamente, sino que se ha hecho... Exactamente. Ha sido un proceso que apreciamos que tiene un ordenamiento, que está bien concebido. También debemos reconocer que los impactos se irán apreciando, o sea, en las finanzas, en la liquidez de las empresas, se irán apreciando en las medidas que avance en esta situación. Hoy están tributando por los resultados acumulados, básicamente, al cierre del primer trimestre e incluso en la liquidación de los resultados del año anterior que no tenían estas afectaciones. Otras medidas que favorecen o que mejoran la situación financiera de las entidades es que se les autoriza a que puedan liberar la reserva para pérdidas y contingencias, que por norma, con criterio general, lo pueden hacer al cierre del año. Se les ha dado la posibilidad de que aquellas que incurran en pérdidas por cualquier afectación provocada por la COVID-19 puedan liberar esos recursos y emplearlos durante el ejercicio fiscal. Esa es una ventaja que también tienen en estos momentos. Todo esto se va ordenando por normativas del Ministerio de Finanzas y Precios. Nosotros hemos indicado también, en orientaciones que hemos trasladado a los presidentes de los SODES, de los organismos, en su momento a los presidentes de los consejos provinciales, a que también en las empresas tiene que haber un uso más racional de los gastos. O sea, se deben incurrir en los gastos que sean necesarios, los gastos que sean imprescindibles, que haya un criterio de ahorro, aun cuando sea con sus recursos. ¿Por qué? Porque ellos son quienes generan las ganancias, las riquezas que se someten a la tributación. Es decir, ellos son los que generan los pagos al presupuesto del Estado. Entonces, con un criterio más racional puede afectarse, puede atenuarse también los impactos de estas medidas. En el sector presupuestado deben también aplicar estas medidas de contracción de los gastos. De hecho, ya hemos visto un nivel de actividad reducido en los centros escolares, en las instituciones de cultura, del INDER, y eso tiene que ser una contracción administrativa, una evaluación responsable, que también estamos indicando, a las direcciones provinciales y municipales de finanzas y precios con los coordinadores de las actividades de la economía para que se hagan las puntualizaciones necesarias y evitar que se manejen recursos del presupuesto en destino, que no son la prioridad que ya señalamos al inicio de la intervención. Entonces, hay otra ventaja que tienen, otra facilidad, otra medida, y es que los pagos de estas garantías, es decir, los recursos que se le están pagando a los trabajadores interruptos o que están en algún tratamiento laboral, estas garantías no están sometidas al pago de la contribución a la seguridad social ni del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo que tienen que pagar las entidades y los empleadores. Estamos hablando de lo que se conoce como el 14% de la seguridad social y el 5% del impuesto a la fuerza de trabajo. Están exoneradas del pago de estos tributos, lo que les da una ventaja fiscal en este sentido. Y los trabajadores que son sujetos de estas garantías están exceptuados del pago de la contribución especial a la seguridad social. Aquí sí queremos hacer una distinción, porque la regulación general del pago de la contribución especial tiene un tratamiento diferente para el sector empresarial que para el sector presupuestado. En el sector empresarial está condicionado al pago a que ese trabajador perciba ingresos por al menos uno de estos tres elementos. El pago de la distribución de las utilidades, que se le pague por concepto de perfeccionamiento empresarial o que tenga un pago por resultado. Que en ningún caso concurre cuando el trabajador lo que está percibiendo es precisamente una garantía de su salario vaso. O sea que ya de hecho está exceptuado ese pago. Sin embargo, en el sector presupuestado la aplicación de la contribución no está determinada por estas condicionantes. Y cuando el trabajador perciba el 100%, el 100% de su salario básico en el sector presupuestado, sí habrá de abonar la contribución especial a la seguridad social. En este último supuesto también están los trabajadores empleados en la zona especial de desarrollo del Mariel o en el sector de la inversión extranjera. Lo que no está condicionado a estos casos que vimos en estas circunstancias del sector empresarial. También para limitar los gastos y afectar la menor cuantía posible del presupuesto del Estado. Hay una regulación, una normativa de precios, de cómo formar los precios de los servicios, los bienes que se comercialicen al sector presupuestado vinculados al enfrentamiento de la COVID-19. Y aquí está definido que los precios tienen que formarse con un margen de utilidad limitado de hasta un 5% sobre los costos y gastos en los que incurran esas entidades que son prestadoras del servicio. Y con eso estamos siendo muy celosos, rigurosos y también nuestros equipos de finanzas y precios en los territorios están supervisando la formación de estos precios orientados fundamentalmente a estos centros de aislamiento o donde se han creado condiciones que están directamente vinculados a este frente del mercado. Aquí hay servicios de alojamiento, hay servicios gastronómicos, hay servicios de transportación también que tienen que aplicar estas reglas. No es lucrar con esos servicios, es ayudar a que se den los servicios al menos cuesta posible. Aquí se respeta, se le da una garantía a la propia empresa que está prestando todo servicio que tenga su margen de ganancias, pero también estamos protegiendo los recursos del presupuesto que tienen que responder a todos estos gastos extraordinarios. Estas son las medidas fundamentales en relación con el sector empresarial. Otro paquete de medidas está vinculado a las formas de gestión no estandaria, básicamente para los trabajadores por cuenta propia. Primero, el reconocimiento como una causa de suspensión de las actividades de estar afectado por la COVID. Estas suspensiones pueden ser dispuestas por el Gobierno, como la más reciente, el pasado 11 de abril, el Gobierno aprobó la suspensión de los servicios de transportación pública y de carga, o de pública de pasajeros y de carga, que afecta también o implica también, impacta en las formas privadas de prestar estos servicios. Son más de 52.000 trabajadores por cuenta propia, pero en otros casos puede ser a solicitud del trabajador por cuenta propia. En términos de suspensiones, el 22% de los trabajadores por cuenta propia, es decir, aproximadamente unos 139.000, están acogidos a estas suspensiones. Y esto tiene un impacto en los presupuestos, principalmente en los presupuestos locales, porque son recursos que no se van a captar. Y ya estamos hablando en cifras estimadas preliminares, que tendrán un comportamiento, de acuerdo a las decisiones en cada territorio, de unos 99 millones de pesos, que se dejan de captar tanto por las cuotas tributarias mensuales, como por el 10% de los servicios o las ventas que ellos van realizando. Por eso es que tenemos que ser muy rigurosos en dónde estamos aplicando esos recursos, porque necesariamente tenemos que marcar esa prioridad que decíamos. Tenemos que garantizar estas protecciones a nuestros trabajadores. Gastar el dinero donde hace falta, y ahorrar en todo lo que sea posible. Hoy en el sector presupuestado estamos diciendo que hay que garantizar con prioridad los gastos de salario de estos trabajadores que están empleados, que tienen todas estas garantías, y adicionalmente los gastos de enfrentamiento a la COVID. Nosotros también hemos ratificado la facultad que tienen los consejos de administración municipales de adecuar las cuotas tributarias. Cuando las actividades están afectadas, pero se mantienen en estos casos, la acogida a este régimen ha sido más limitada. Estamos hablando de 13.000 contribuyentes, 13.000 actividades de trabajo por cuenta propia y una afectación de 2 millones de pesos. Básicamente se han orientado hacia la suspensión. Nosotros también, en este caso, hemos dado un aplazamiento, hasta en primer momento, hasta finales del mes de mayo, de todos los pagos tributarios, las cuotas, la declaración jurada, que ya venció el término de aporte de este aporte importante para los presupuestos locales. Todas estas obligaciones están aplazadas. ¿Hasta fines de mayo? Hasta fines de mayo. Y también estamos conscientes que tendremos que evaluar en esa fecha las circunstancias en las cuales el escenario y de resultar necesario un aprobo o una extensión de ese término de aplazamiento, también tendríamos que hacerlo. Y este aplazamiento está libre, no se exige el interés moratorio que está previsto en la ley y es un tratamiento adicional que estamos dando en este sentido. En el tema de los casos que son suspendidos, el que paga un TCP, el que no tenga un trabajador por cuenta propia, que tenga suspendida su actividad, no tiene que pagar impuestos algunos. Tan solo queda viva la obligación de la contribución especial a la seguridad social, pero aplazada. Porque al final, todos sabemos que eso retribuye también en sus beneficios a futuro. En esos dos casos. Hay otras medidas que están relacionadas con el sistema bancario, el acceso a los créditos, donde el banco, a partir de una resolución recientemente emitida, ha declarado una moratoria para el pago de los principales y los intereses que por financiamiento queda tocado tanto el sector empresarial como a las formas de gestión no estatal, que incluye a los trabajadores por cuenta propia, cuando demuestran una afectación por la COVID. Todos estos trámites que hemos hecho han sido sin que tenga que concurrir a las oficinas de administración tributaria. Nosotros también queremos agradecer a los contribuyentes cómo han hecho uso de los medios de comunicación, sea a través del teléfono, a través del correo electrónico, han hecho llegar todas sus inquietudes. Nosotros tenemos activos todos los teléfonos del Ministerio de Finanzas, desde las oficinas municipales, provinciales, la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Y también hemos apreciado que han orientado el pago, porque se ha dado una prórroga, pero también todo está vivo la necesidad de aportar al presupuesto y muchos han recurrido a los servicios telemáticos para realizar el pago, como es el caso del transfer móvil. Y ya en el mes de marzo se aprecia un incremento en un 20% de las transacciones que se venían realizando por este servicio. Es algo que tenemos que continuar estimulando en este... ¿Quiénes han reventado su actividad dentro de nuestra época de la República y señalaba la Ministra que hay varios, pues también eso ha tenido un encalzamiento expedito. Sí. Nosotros queremos, Randy, también puntualizar el tratamiento a las multas a todos los regímenes de gestión y cobro de multas. Una de las medidas aprobadas por el Gobierno fue el cierre de las oficinas de control y cobro de multas. Eso fue implementado en un proceso ordenado que implica la interrupción de los términos para la duplicidad y para que pasen a la vía de apremio las multas que estaban impuestas hasta esa fecha.